Vámonos Segundo tiempo Segundo tiempo Cero por cero Blue amigos Cero Real unión cero Dime bro No, un 10 ¿Cuál? Vámonos Segundo tiempo Real unión cero Y club amigos Cero El Juanito Sánchez Aquí está a espaldas de conmigo Mi brother Five FC 8 ¿Y ya empezó el torneo con ustedes? Bueno, todavía no ¿Ya mero o ya? ¿En dónde? ¿Allá en Dallas? Clásico Clásico Chulada Aunque llueva Aunque llueva No, no Pero si te avisan con anticipación Hoy, mañana Nunca te he transmitido al 8 Nomás quedamos una vez ¿En dónde juegas? ¿A qué horas? ¿Nos aventamos? ¿El viernes? Depende de... ¿El 10 de mayo? ¿A el torneo? ¿El viernes? ¿El sábado? ¿El viernes? ¿El sábado? ¿El viernes? ¿Pero todo el torneo de torneo de viento? ¿Y una vez? ¿No? ¿Eh? ¿Cuándo es? ¿Y el viernes? ¿El sábado? ¿El sábado? ¿El sábado? ¿El viernes sí puedo? Claro que sí puedo ¿Pero el sábado? ¿No? ¿No voy a aventar un compromiso? ¿No? ¿No voy a aventar un compromiso? ¿El viernes? ¿Te piste? ¿Tu torneo es 30 por 30? ¿Termino a las 8.15? ¿Eh? ¿Y tendré que venirme? ¿Por qué? Porque es Liguilla Es Liguilla aquí Viernes El sábado Tenemos La quinceañera Desde las 12 del día Hasta las 11 de la noche Pero lógica, variamos Hago Hago videos para quinceañeras Y bodas Y de cachete Tengo buen editor Tengo un buen editor Tengo un buen editor Yo nomás tomo fotos Y las videos Y él las edita Y lo que vale es la editación Bueno, también tengo buena cámara Y este Y tenemos una quinceañera El 10 El 11 El 11 Pero el 12 Si juegas la final Porque te ha visto el reo final Me la aviento Nos aventamos el viernes Y si juegas la final Fue el lugar Fue el lugar Ya no la aventamos Agarra mi número Agarra mi número Mándame un watt Mi número Me mandas un watt Champions Oye Juanito Para agregarte Y nos aventamos El primero Del torneo Y Dios quiera Que califiques Y el domingo Juegas la semifinal Y final No, ya me la hace eso Es que una Me he seguido Me invita Este El nido águila Un rovillo Cerca Saque de meta O saque de esquina Saque de meta Ya no sé Chicho Que marca Para acá Porque le noté A ver al asistente Cero por cero El equipo Messi El equipo De Cuidado Falta ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Saludos al Tolbert del Club Amigos Número 4 del Departamento del Nani Al Tolbert Del Tolbert Del Club Amigos Este es un crack Que bárbaro Robiño pero ahí está el keeper Carlico salió Tolbert El nombre Juan Ahí está Ahí está Número 4 Tolbert Se llama Tolbert Cero por cero Club Amigos Contra Real Unión Sí 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Vamos! 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 Que lo huela! ¡Sí hueles! ¡Sí hueles! ¡No! pero eso no está bien no está bien eso si el jugador trae aliento alcohólico pues ya es problema de él es que eso ya es de huélelo está buena esa está buena ya contra la s por favor vámonos vámonos está bueno ya está el keeper vámonos está sacada tienes arriba el dron que bueno bro cero por cero falta el güero para quien para carritos chen pony pony el güero listo bro cero por cero ya salió la colota no señores para los carros ven por ella ven por ella cabrón jesse el cabrón de la ciudad venga venga y no 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 venga no 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 pero 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 la al 0-0 Y el equipo de tu amigo Necesita ganar Para que puedan Entra a despechar Rengo Le brincó a Veiga Falta, falta Saque de banda Vítele a Ampire Le voy a decir al Padre Toro que te presten la lupa, papá 0-0 Real Unión Y Real Unión Y el Amigos Falta Saque de banda Venga, pelota Venga Estamos acá Estamos acá Estamos arriba Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Carlitos, ¿para quién? Para Robinho, y allá va Robinho Saque de banda Cuidado De primera para Carlitos Flaco Carlitos Carlitos Tiene buena pegada Carlitos Tiene buena pegada Y no lo dejaron Y allá va el güero Toma la papasa Que de meta Cero por cero Qué partido Cuidado Con un error Cuidado Falta ¡Ey! ¡No hagas eso! ¡Salí, ven! Jessy Y allá va Carlitos Con Rengo Falta De Rengo No es Rengo Se parece mucho a Rengo El número 21 Cero por cero Cero por cero Scorefinis Produtor 1-0 1-0 1-0 No, amigos ¡Uf! ¡Qué barbaro! Saque de esquina ¡Qué barbaro! ¿Eh? ¿Ah, cómo se mira? Sí Sí Saque de esquina Va a ser lo más Agarren los pegados ¿Qué están haciendo? Lo va a hacer Max Toma la papá Bien Keeper Tolbert Toma la Buen lugar Dice que no Vámonos Vámonos Keeper Messi Messi Con Jessy Messi Con Jessy One-One Llévatelo Uno contra uno Ya llegó el pony ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uf! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Era el chaparrito ¡Gracias! ¡Es! ¡Ey! Está jugando el chupón ¡Toma! 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 ¡Gracias! ¡Toma! ¡Gracias! Falta Saque de banda Aquí lo va a hacer Rengo Sale jugando Rengo Más banda, más banda, más ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es eso señor? ¡Ey! ¡Ya sin palom! ¡Ey! ¡Ya sin palom! ¡Más Rengo! ¡Más Rengo! ¡Más! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ustedes ya más están alegados! ¡Ey, Beto! ¡Beto! 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 ¡Más! ¡Gracias! ¡Más! ¡Cabrones! ¡Ey! ¡Más! Estaba molestado de lo sacaron. Salimos a Carlitos que es igual de maeta que los rayanos de saludos en el Monterrey. Ese Carlitos no trae nada hoy. ¿Son 10 contra 11? 10 contra 11. Se les va a complicar mucho. Y allá va Carlitos. Y la pide Iván. A ver si fue a lo mejor 10 contra 11. No, hay mano. Allá va el güero. El güero. Ahí está. Y ya lo va a molestar y ya está molestado. Esas patas son muy inocentes ahí, güey. No mames. Lo iba a molestar, siempre no. Lo iba a molestar, siempre no. La tarjeta. Mira, le iba a sacar la tarjeta ahí. Otra vez. Qué alegadera, ¿eh? Pablo Acevedo. Saludos, mi champion. Mándale un saludo al pajarito que se reponga rápido. Pajarito, un abrazo, mi champ. Lo mejor, pajarito. Un crack, pajarito, ¿eh? Del equipo de Azteca Dallas. Veterano. Tiro libre directo. Carlitos o el güero. Carlitos o el güero. Carlitos o el güero. El que tiene buena, buen disparo es el Carlitos, ¿eh? Yo digo que lo va a hacer el Carlos. La zurda. Toma la Carlitos. No lo va a hacer el güero, mejor. El güero, güero. Cerca. Un abrazo, José Antonio López Cárdenas. Chaque de meta. Rengo. Y Rengo. Chaque de banda. La unión. Cerro cero. Buen lugar. Rápido, rápido, rápido. ¡Súbase, súbase! ¡Súbase, súbase! Chaque de banda a favor del equipo de tu amigo. Y lo va a hacer con carnitas. El flaco. Falta. Lo va a hacer el Mega. Un abrazo. Un abrazo. 0-0. Desi. Rengo. Rengo. Vámonos Messi Y no sale el portero Messi la va a bombear Messi Messi Minuto 23 Falta mucho Mucho, mucho, mucho Falta, dice que no Venga Hasta atrás Y lo van a formar la jugada Uh, se equivoca Max es un crack, eh Max es un crack Y Rengor Si no fuera por Rengor La meta que ya estuviera Ya estuvimos ahí Saltando varios goles Rengor Buen jugador Rengor Diego Dicelada Rengor Pony Pony Saluti Gracias Blex You Blex God bless God bless You God bless you Vaya Vaya por el pinche velón No se quede parado Amor No estamos esperando Si allá va Rengor Rápido le quitó la pelota Ahí va como a un niño Le quita un chupón A un niño Mira nomás Lo dejaron solo a Rengor Como que lo respetan mucho Dice ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Eso ¡Y pronto! ¡Vámonos! ¡Ha se llevó a Tarritos! ¡Tómalas papá! ¡Aha! ¡Há! ¡Há! ¡Há, há! ¡Há, há! ¡Há, há! ¡Listo! 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 ¿Quién va a entrar? ¡Cambio! ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a entrar? ¡Traquelos! ¿Número 7? ¡Que entre Juan! ¡Qué entre Juan! ¡Calienta Juan! ¡Juanito! ¡Juan! ¡Calienta Juan! ¿Quién va a entrar? El número 7, los dorsales ¡Listo! 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 A ver, enfótame el chupón. ¡Vámonos, chupón! Llega no escucha. Llega no, tú ya está molestado. Te confió mucho. Él lo sabe, él lo sabe. Rengo lo sabe, lo sabe. ¡Ojo! Es el que estaba controlando todo, Rengo. ¡Ojo! Rengo es el que estaba controlando todo abajo. ¡Todo, todo! ¿No, Rengo? Está buena por el equipo. ¿Se confió? Y sí, tiene los partidos en Real Unión. No, no, no. ¿Todo, todo último? Rengo. Oye, qué útiles partidos en Real Unión. No, no, no. Otra temporada. Todavía otra temporada, más. ¡Aquí, a la izquierda! ¡Aquí, a la izquierda! ¡Saca la tarjeta, si no me quieres mover! ¡Tarjeta! ¡Tarjeta! Juegan horrible Puro reventar mi Champions 27 minutos De la segunda parte 0-0 Lo va a hacer Carlitos Es para perfiles piernas izquierdas Marquen pegados cabrones Si la agarras bien Si la agarras bien Si la agarras bien Pero si la agarras bien ¡Eh! Kiefer ¡Vamos Mariela! ¡Vamos! ¡Eh! No se suban tanto Sebas, Sebas son menos Estamos parejos cabrón No se notaba ¡Eh! ¡Vamos Gréjo! Ya tienen 20 minutos así ¡Eh! ¡Eh! ¡Bienso! 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 ¡Hay que presionar cabrón! Max está acá en la Defensa En vez de estar allá Max En el número 10 Mira, ¿dónde está el 10? ¡Ahí solo! ¡Ahí quiere ser desde abajo! Carlitos para Torbe Y allá va Torbe Viene el defensa, qué bárbaro. No, 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 no. Viene la tarjeta amarilla. 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 ¡Fuera de juego! ¡Ánditro, cambio! ¡Cambio, señor! ¡Ánditro! ¡Cambio! ¡Vente, Juanito! ¡Vente, Juanito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga, Juanito! ¡Rápido! ¡Venga, venga! ¡Con ganas, cabrón! ¡Juanito! ¡Epa! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Que sí! ¡Jaja! ¡Eh! ¡Muy prefira a limpieza! ¡Débate, Sebastián! ¡No vamos más, Sebastián! ¡Epajar, Gregorio! ¡Farcas, daquíada! ¡No vamos más, entrega! ¡Farcas, vamos! Más información www.más.com Ese, 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 ese. Ese. Se puede venir el contragolpe, fue al lugar. Fue al lugar. Fue al lugar como 5 metros. El diablo le dio un patadón. El diablo le dio un patadón. A ese caballo ciego no que raputazo ese. El diablo. Patadón. Contra! Puto 33 00... Parno Alversa. El diablo. P brasis. El diablo. Venga Pony Y viene Carlitos Carlitos Iván Iván Y van Leben a Juanito y Juanito le alcanzará? si, si le alcanzó y nosotros se aventó de tercera cuadra yo creo que Chicho ya que ve que ya se cae esta madre que recorra el tiempo una mierda el primer equipo donde yo podía meter fue con Chicho Chicho no sabe nada de fútbol nada, lo que es cero Chicho fue árbitro en el eco ¡Eh! ¡Eh! ¡Me speaks! ¡Hierrum! ¡Esta dando loco! ¡Mirá a la pataña! ¡Está dando por atrás! ¡Voy a atrás! ¡Voy a la T до de junio! ¡Sacale una tarjeta! ¿Cómo lo vas a dejar que juegue? ¡Es un asesino! Y allá vas Event97. Y otra vezendicto. O sea, que Chicho te traía a ti o jugaba contigo. Si quieres que yo te lo traigo, te lo pendejeo y no va a tener nada que decirme. Yo acababa de llegarte de ahí, te fue muy fácil y cambié eso. Y luego me regrese. Y yo fui aquí a Matos. Pero Chicho te engana. Chicho no sabe nada de este juego. Pero te digo que fue a Ritual de la Uca. No, Chicho, no puedo más decir eso, si yo los conozco. Digo, ¿plano? No, con la balda, con la balda. Chicho me conoce a mí cuando yo llegué aquí de 16 años. ¿Ya tiene años, Chicho? No, tenía equipos de fútbol. ¿Cómo vamos a andar? ¿Chicho era... Según él, fue en Adlinton, Vivianos y los morrios estaban ahí. ¡Agarre los penales, cabrones! Mira, a Chicho te le aventabas el balón y el... ¡Vámonos! Se acabó el partido, vámonos. Cero por cero. Cero por cero, campeones. Horrible, partido horrible, horrible. La verdad, las cosas como son. Gritos. Violencia. No, 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 no. Ríspido. Pésimo partido, ¿eh? Pésimo. Club Amigo cero. Real Unión cero. Me gustaría que lo dieran. Además, les voy a editar cosas que se pasaron aquí. Que Dios me los bendiga. Lo mejor de lo mejor. Sean tremendamente bendecidos. Gracias. 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 Gracias.